Bien, pues como lo prometido es deuda, después de la publicidad, ahora sí vamos a pasar a esta gran sorpresa, este gran regalo que nos hace esta pareja, tanto Mar, ya con su guitarra preparado y todo lo he atrabiado, ¿no? Como un mexicano, ¿no? Claro, así es. Es el típico para cantar esa buena ranchera que le vas a cantar también. El traje de charro mexicano. Que no te olvidas de nadie, incluso a Málaga le canta, a las mujeres de Barbella, a todo el mundo, y a Caterina, que tiene también atañada para acompañarte y hacer esos coros o también bailar. De esa canción famosísima que grabó Antonio Banderas para la película del mariachi, ahí la traemos. También, ¿verdad? Así que no nos vamos a perder ni un solo detalle. Así que el estudio a vuestra disposición para que nos regales esta música, esta voz, la guitarra y también a esta belleza de Caterina, que también va aquí a apoyar a esa energía. Besito, os dejo. Caterina 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 Caterina